Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo, siguiente domingo por cierto Hoy es domingo 12 de febrero Llevamos una semana sin grabar Y os diréis, ¿por qué? No había una razón particular Simplemente no había una razón No hemos grabado, básicamente Porque yo quería haber grabado el viernes Pero al final el viernes nada El sábado al final tampoco Y al final hoy es domingo y he dicho Tenemos que grabar ya porque ya pasaba una semana Entonces nada, nosotros hemos estado bien esta semanita Vosotros no lo vais a notar tema vídeos O no lo habéis notado Pero sí, hemos estado una semanita sin grabar Todo bien, la verdad La cosa, sí, todo bien El ojito de Olivia, como podéis ver Estupendamente, o sea, yo grabé el domingo Pues prácticamente al lunes siguiente Ya se levantó con el ojito un poco más deshinchado Y tenía un poco así como rojito por alrededor Pero luego ya se le fue deshinchando poco a poco Hasta que yo diría que prácticamente el martes Yo fui a trabajar y ella no tenía prácticamente nada Así que súper bien Solo le dimos el antihistamínico Esa misma noche del domingo Y ya está, las gotas de hecho Ni fuimos a por ellas, estaban todavía en la farmacia Así que... Así que perfecto No sabemos qué lo causó Seguimos sin saberlo Y supongo que como ya os dije No lo sabremos, pero bueno Me gustaría saberlo por el hecho de De prevenirlo Para una próxima vez Se ha metido ahí con mi móvil Pero... Pero nada Si el médico no lo sabe Nosotros tampoco Pues nada No pasa nada Así que nada Hoy ya nos hemos puesto guapas Todos Le he estado probando ropita a Oliva Porque ayer fuimos a comprar Y... O sea, vinieron unos amigos Estuvimos comiendo aquí en casa Luego dimos un paseo Tal o cual Y luego ya cuando se fueron Fuimos a comprar Así a un par de supermercados Que no vamos nunca Y había rebajas Y ya sabéis que a mí las rebajas Me encantan De hecho le encontré Un montón de cositas a Oliva Que luego os enseñaré Entonces le he estado probando Un conjunto Que es de una talla Esa es de la talla 9-12 Pero le queda bien O sea, que le queda todavía grande Entonces al final se lo dejaré Pero bueno Luego eso ya os lo enseño Me ha vuelto aquí esta pequeñina conmigo Ahora vamos a comer Porque yo tengo hambre Y supongo que Olivia también Obviamente ya hemos hecho La merienda de media mañana Y... Vamos a comer Y esta es la comidita Que he preparado La he preparado prácticamente Como una empanadilla De estas tremendamente ricas Le corto al cachino a Olivia He hecho dos Son una para ricar de otra para mí Y obviamente Esta la compartimos con Esta princesa Que se estará quemando Por eso la he hecho Como un cachito Y luego las dejas ahí Porque están ardiendo Sopla Olivia Sopla Tiene hambre mi niña Y le he puesto verdurita Que por cierto Hacía tiempo que no le dábamos brócoli Cuando fue ayer Creo que fue Le di brócoli Y se comió No os puedo decir Ni la cantidad de brócoli Que se comió Fue exagerado Miren que Está rico eh La primera vez Que pruebas tú El ojaldre Creo Le di brócoli Y fue exagerado Como lo estuvo comiendo Como lo comía O sea Como una desesperada Y encima No sé Como si fuera un helado Lo estaba disfrutando Le dimos Un montón Un montón de brócoli Pero yo creo que Como hacía tanto tiempo Que no se lo habíamos dado Yo creo que Como que lo echaba de menos Porque al final El brócoli Es una cosa súper fácil de comer Súper sencilla Y blandita Y es una cosa Que ha comido Desde súper pequeña Entonces yo creo Que tiene esos recuerdos Y le encantó Le encantó Y esto es lo que hemos dejado Todo lo demás Ha ido en la barriguita De esta preciosa Mirad como se ha puesto Y yo encima La he visto de blanco ¿Sabes? He comido al final Toda la empanada Y está lista Para que la limpie su mamá Chichi Vamos a que te limpie Otra cosa que le hago Ahora le doy una toallita Muchas veces Le lavo directamente Las manos Pero como tiene un poco De grasilla Tomate y tal Le doy una toallita Y ha empezado a jugar Con la toallita Y indirectamente Se está limpiando las manos Pero no se da cuenta Le gusta más Que si se las limpio yo Que al fin no se enfada Y luego ya Ahora que está un poco Más limpia Sí, ¿verdad? Ahora te lavo Más las manitas ¿Verdad? Sí Y la boquita Y la carita Ya hemos acabado De comer Y Olivia Y Olivia Decidió jugar Con orejito Se pone Justamente Siempre Ahí 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 Justo Al lado De él Con cualquier juguete Obviamente Oreo se enfada Algunas veces Porque Oreo Es como un viejino Nada más que quiere dormir De esta forma No vamos a acostar La chistina Pronto ¿Verdad? Ay, mi chiquinina Es muy bonita Qué rápido está creciendo Yo algunas veces Lo pienso Y es que Ella ya tiene 15 meses O sea, sí 15 meses Y es como Por favor Pero En qué momento No sé si está enfocado A ver En qué momento Tiene ya este viejino 15 meses Pero sí Prácticamente ya 16 Porque estamos a 12 El 24 Ya hace 16 meses Así que Hola Es un viejino Muy pequeño Pero Pero bueno Qué vamos a hacer El tiempo pasa Pasa para todos Para nosotros también Lo que pasa es que Obviamente nosotros Tampoco nos damos cuenta Ahora está cogiendo el mando Y me está poniendo Que es esto Disney Channel O sea, yo creo que Nos está diciendo algo Obviamente nosotros No tenemos Disney Channel Pero Por alguna razón Ella siempre va a coger el mando Y pone Disney Channel No lo sé No lo sé por qué Así que Nada Ahora en un ratito Eso la pondría a acostar La siestita Y luego a ver Qué hacemos Porque está el día un poco Triste No sé si se aprecia Bueno, Olivia Es que ha cerrado Un par de De contraventanas Ella va y la cierra Directamente Entonces Sinceramente No sé si vamos a hacer algo O simplemente Relajarnos Porque la verdad Es que Apetece estar en casa Ah, por cierto Esta semana que viene O sea, el domingo Ya la semana que viene Es vacaciones aquí Se llama Half Term Que es como La mitad del término Así por así Se ha traducido O sea, del trimestre Y entonces Normalmente tenemos Una semana O dos semanas Depende Por ejemplo En Semana Santa Son dos semanas Y ahora es una semana O sea Un poco Depende Entonces nada Tengo una semana libre Pero No me parece Que tenga vacaciones Porque como no vamos a hacer Nada diferente Porque Ricardo Trabaja ¿Qué quiere? Ricardo trabaja Nosotros no vamos a hacer nada Y es como Sí, son vacaciones relativas O sea, no sé si me entendéis Son vacaciones relativas Me está empujando No sé qué quiere Pero me están empujando Literal Y entonces eso El martes y el miércoles No voy a trabajar Pero no vamos a hacer así Nada De tal forma Grabaré un par de vídeos No sé exactamente cuándo Porque es eso Al final Los martes y los miércoles Normalmente cuando voy al trabajo No grabo Porque digo Bueno, al final Llego sobre las 5 O así Y ya al final Prefiero pasar el tiempo más Con Olivia y tal Y dedicarme a ella 100% Porque no la he visto Durante todo el día Entonces no grabo Pero ahora como esta semana Trabajo Pues supongo que grabaré un poquito A ver A ver si hacemos algo Pero claro Es que Ricardo trabaja Entonces digo Bueno, a lo mejor puedo salir yo Con Olivia a algún lado Pero luego digo Es que es un poco También más rollo Porque sabes La tienes que meter Montar, sacar No sé qué Y todavía hace un poquillo De fresquillo Entonces es un poco Rollo Y obviamente Ella ir de tienda Pues como podéis imaginaros Con un bebé No Entonces Obviamente iremos al parque Y todas esas cositas Al parque en casa también Que tenemos que sacar las cositas También Y Ha venido por ahí Y nada Y eso Se ha manchado un poquito De la comida de hoy Porque es que yo Soy inteligente Ya os he dicho antes Le doy de comer Cosas con tomate Y la pongo vestida de blanco Esa soy yo Merendita Ligerita Hoy Ricardo está comiendo Un cacho de pizza De ayer Y obviamente Oli Que se acaba de levantar De la siesta Y me pone Un cacho de pizza Enfrente de mí Pues tengo que merendarlo Yo también ¿Verdad? Y Por cierto Esa es la ropa Que Está limpia La tengo que subir Y la otra La que le hemos cogido Que ahora la desaseño ¿Rica? Está todavía un poco dormida Ya han acabado La merendola Y ahora estamos intentando Enseñar a Olivia Que le dé las chuches A Abreo Que ayer le dio una Vamos Se la acercó un poco A Abreo Pero ella la coge A Abreo Y le encanta A Abreo A Abreito Olivia No se la Abreito A Abreo Pues sí Se la Abreito Abreo A Abreo Y le encanta verlo Cómo se la come No Ahora no No va a ser el momento Bueno La segunda vez La segunda vez Que le decimos Que se la dé Entonces todavía Pero es que además La coge con la mano Y no la quiere soltar O sea Ella ahora va Con la chucha de Oreo Oreo Bravo De aquí en Oreo Bravo Bravo Dale Dale La chuchina Dale Dale O sea La tiene en la mano Y mirad También por cierto Como Ricardo Le pone los calcetines A Olivia Bravo Para no le está De verdad Y eso es que Tiene que poner La lavadora Desastre Por todos lados Por cierto Estos cereales Que estaban en el suelo Porque obviamente A Olivia Las cosas simples Como esta Le encanta jugar con ella Que es una caja Directamente Hemos cogido Estos cereales El otro día Ayer de hecho Son de esos Típicos Típicos Que yo me los comía Cuando era pequeña Pero estos no tienen nada Absolutamente Ni azúcar Ni sal añadido Y están súper bien Para Olivia Porque son blanditos Y se los puede comer Súper bien Pues yo Me voy a poner a hacer Unos churritos Y un chocolate caliente Que me trae mi madre El chocolate de España Lo deshago Porque aquí Uy madre mía Con todas las cosas de Olivia Porque aquí El chocolate no existe Como en España Entonces Nada Me voy a hacer Para mi postre Mi merienda Unos churritos Con chocolate Hola chicos Vamos a probar Los churritos Que ha hecho mi mamita ¿Quién quiere un churrito? Te doy la mitad ¿Vale Olivia? Ay no tengo batería ¿Quieres un churrito? Está caliente Sopla ¿No quiere? Sopla ¿Lo truco? Los churritos Mmm Pues parece que nos gustan Yo me he preparado aquí Un chocolateito caliente Obviamente A Olivia no le doy eso Porque me la puede liar Totalmente Pero Hacemos un chin 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 Así que nada Vamos a merendar Olivia va a merendar Por segunda vez Y yo por primera Con mis churritos De chocolate Obviamente Son los típicos Del Lidl No son súper ricos Pero aquí es lo que compramos Así que nosotros Nos conformamos Con lo que hay ¿Verdad? Se está comiendo Mi churro Y Olivia también Olivia Le he cogido uno Más de un chin chin Con ella Y directamente Me la he robado ¿No te parece bueno? Porque no es suyo Yo no sé si tengo Chocolate Así que nada Vamos a seguir Comiendo el churrito Y Si no se nos hace Muy de noche Vamos a dar un paseito Creo que se nos ha ido Un poco la mano Con los Churros Y el chocolate Olivia Estaba rico Estaba riquísimo Mira Mira Queda un poquito De chocolate Y se lo quiere comer Olivia Solo la servilleta Llena de aceite Buena merendola Olivia Creo que nos ha quedado Satisfecha Todavía Voy a dar un paseito En la cámara Se ve muchísimo Que hay muchísima Más luz Que en persona Pero así que Mejor así No podéis beber Pero Nada Hemos salido Yo me he puesto Con la bufanda Y todo Pero no hace tanto frío La verdad Está bastante agradable Lo único que el cielo Sigue estando triste Hoy ha sido un día triste Pero Pero bueno Así que nada Estamos dando un paseito Para Descargar Los Los churros A Olivia Le han encantado O sea Al final no sé cuántos churros Ha comido Porque claro Cuando yo leo Cuando ella me veía Comiendo uno Dejaba el que tenía Y quería coger el mío Así que Sinceramente No sé Ni cuántos churros Ha comido Pero bueno Ha sido una merienda Una merienda Bien importante Así que La cena será ligerita Y a ver si la acostamos También pronto Porque la siesta De esta tarde Ha sido un poco Corta Así que Supongo que la acostaremos Hoy un poquito más Pronto Vemos Porque luego Esto es así Cuando piensas Que va a estar cansada Al final es lo contrario Entonces Nada Veremos a ver si La acostamos prontito O no ¿Verdad Ricardo? Que Ricardo Prácticamente ya no sale Se está evadiendo ¿Qué nos cuenta Ricardo? ¿Qué tal? Pues Ha sido un domingo Muy divertido He venido a jugar fútbol Así que Es mejor todavía ¿No? Entonces Hemos vuelto a casa Hemos acostado a Olivia Hemos comido los churros La pizza Y ahora un paseito Y ha jugado luego un ratito Cena y esas cosas Y bueno La rutina de noche De todas las noches Y mañana lunes ¿Tienes ganas? Ah si ¿Por qué no? Ah por cierto Mañana lunes Ya si quieres damos la vuelta aquí ¿No? Por cierto Mañana lunes Vienen Mis compañeros de trabajo Mis profesores Mira tenemos ahí a Olivinha Viene con nosotros Viene con nosotros Como siempre Mis compañeros Del instituto Que vamos a comer En casita Los hemos invitado Porque como es fiesta O sea si La semana de vacaciones Que ya os expliqué antes Así que Eso vamos a ver Vamos a pasar un poco La tarde El día Día tarde Mañana Con ellos Y así también Que vean un poquito a Olivia Bueno de hecho Solo hay uno Que no ha conocido a Olivia Los otros dos Así que eso Pero yo creo que mañana No grabo No sé Ya veré Veremos Si grabo Más o menos Veréis algo Ya hemos llegado a casa Llevamos ya un ratito Y ahora estamos jugando Olivia me está poniendo El peluchito este Para que le dé besito Olivia Estamos aquí los cuatro Como podéis ver A gustito Ahora le encanta Hasta ahí A Olivia le encanta Saltar En el En el ¿Cómo se llama esto? En el sofá Y esta es nuestra tarde De domingo Parece que alguien Ha decidido Hacer una casa Ricardo se va a caer Todo Una casita Con el sofá Pero Olivia No lo entiende Ven Ven Corre No quiere No quiere Vamos a ver De vao Hola Ricardo La casa se cae Bomba Pero Olivia Todavía no entiende El hecho de hacer Una casa Os voy a enseñar La cosita Que hemos comprado De Olivia Que todo es Del Tesco Que es como prácticamente Un carrefour Un supermercado Mirad que cosa Más preciosa Es un conjunto Pantaloncito Y camiseta Igual Que a mí los conjuntos Me encantan De hecho Veréis que le he Me encantado Y mirad que bonito es Es que me parece precioso Así azulito Un azulito verde No sé exactamente Que color es Y luego con la florecita Amarilla y blanca Me parece precioso Esta primavera Creo que le va a quedar Estupendamente Le he cogido todo La talla 12-18 Es esto Este Que os he dicho antes Claro está arreglando La cocina Por eso suena Es este Este conjuntino Que es prácticamente Camisa Y pantalón Así No sé si lo veis La camisa De esta Así típica Gordita Agradable Y además me encanta Con los botones De madera Y luego esto Puedes juntos Puedes separados Básicamente Lo único Que es la talla 9-12 Pero Los he medido Con respecto A todas las cosas Que he comprado Y es la misma talla Lo único Que por ejemplo Este pantalón Es un poco más corto Que los otros Lo demás Prácticamente igual La camisa Igual Porque al final Este es como una camisetilla Vestido más o menos Casi un poco más larguilla Así que al final Creo que se lo quedo Porque se lo he probado Hace tarde Y le quedaba bastante bien Así que Luego hemos cogido Estas dos camisetas Que prácticamente Un conjunto de camisetinas Unas así Rositas Fusias Y otros así Azulitos marinos Con rayas blancas Y además me encantan Los detalles Estos aquí abajo Y este también De la cremallerita O sea de la cremallerita De la manguita Y me encanta Y he dicho Bueno valían 4 libras Estas dos camisas Prácticamente 2 libras Cada una Hay que cogerlo Y luego Lo último Que no estaba 100% convencida Son estos conjuntitos Que viene El paquete de pantalones El paquete de camisa No me he convencido Mucho por los colores Porque son unos colores Un poco fuertes También para Olivia Pero O sea Tenemos un beige Otro así como Lila Más o menos Rosita Y luego Azul marino Entonces son bastante oscuros Pero me encanta También que son Un poco así Más gorditos Agradables Súper agradables Y luego No sé si se aprecia Como Que tiene Como rayitos Y me encanta Entonces son prácticamente Dos conjuntos Son tres conjuntos Los leggings Los tres leggings De los tres colores Y obviamente Estáis quitando la mía Los tres colores Y además Eso valía 4 libras Las tres camisas Y 4 libras Los tres pantalones Y yo he dicho Mira Aunque se lo ponga Para cuando sean Porque esto es 12-18 Obviamente Olivia Supuestamente tendrá 18 meses Como por julio O así Entonces Sale Ya supuestamente Casi seguramente Andará Entonces sale al jardín Le ponemos el azul Por ejemplo Se mancha Lo lavas Pones otro ¿Sabes? Son cosas así Un poco más De usar No de usar y tirar Pero Queda un poco más igual Y luego He pensado Que este también Esta camisa Podría venir bien Con el pantalón Entonces Nada Me han parecido Muy agradables Muy bien Había bastantes Había muchísimas Muchísimas cosas Y he dicho Sabes de verdad Por lo que valen Merecen la pena Porque Obviamente Sabéis que se puede comprar En rebajas Y no rebajas A mí me encantan las cosas Las ropas en general De bebé Pero intento hacer El esfuerzo Por así decirlo De no comprar las cosas A precio Normal Porque son carísimas O sea Un conjunto Por ejemplo Este Vale 15 libras Y prácticamente 15 libras Casi casi Me ha costado Todo lo que os he enseñado Entonces Obviamente Ahí se ahorra Mucho dinero Entonces Eso es lo que hacemos Así que cuando son Rebajitas Aprovechamos Y nada Ya aquí Yo creo que Nos vamos a despedir Ahora le digo A Ricardo Que venga Y a Olivia Y nos despedimos Los tres juntitos Y Olivita ya ha cenado Ya está lista Para dormirse Así que ya que tenemos A los tres Ya los he conseguido Tener a los dos Aquí en la pantalla Nos despedimos ¿Verdad? Así que nada Como siempre Que esperemos Que haya gustado mucho El vídeo ¿Verdad Olivia? Dile No olvides Suscribiros a nuestro canal Adiós 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 Un besito Adiós Adiós Nos vemos en el siguiente Adiós